¿Ves? Se ha hecho cuatro, brother. Y se le caía encima ya. No me jodas, c***o. O sea, mira cómo va de ligero, ¿ok? Y aquí vuelve a ir igual de ligero. Esto sería otra serie, entiendo, ¿no? He visto solo tres, Andani. Y muy dudoso, ¿eh? Ya, el tío va con unos pesos que son una locura, tú. Yo aquí estaría tirando ya con los 20 por lado. Bueno, amigos, antes de pasar a ver el vídeo de hoy, os voy a contar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que estudiar para ser entrenador personal, que tal vez a alguno de vosotros os interese. Así que vamos con ello. Lo primero es que hay tres formas. Tienes la carrera, tienes el FP en acondicionamiento físico y tienes una tercera que no es tan conocida, que es el Certificado de Profesionalidad en Acondicionamiento Físico. Y de esta última es de la que te vengo a hablar. Ya que es la vía más rápida en España para poder ejercer como entrenador personal. Puedes hacerlo de manera 100% online y puedes llegar a sacártelo en un año. Y ahora estarás diciendo, Víctor, ¿y cómo me saco yo ese certificado? Pues bien, mis compañeros de Feed Generation tienen una formación en el que vas a poder sacártelo. Por lo que si quieres más información, te animo a que vayas al link en la descripción, rellenes los datos, te bajes el dosier, que está la verdad muy chulo, y des ese primer paso para ser entrenador personal en un futuro. Y nada más, compañeros, os dejo con el vídeo de hoy. Vamos a ver los comentarios que me dejó la gente en el vídeo de Andoni. Después de que, o sea, es que realmente, digamos que Andoni me humilló en la distancia. ¿Por qué? O sea, no tuve ni que estar presente. Simplemente yo me metí en el fango yo solo. Me metí yo solo en el fango. Dije, voy a probar su rutina y me humillé. Me dijo unos pisitos de chica. Bueno, ponte tú a hacer la rutina a ver con qué peso sacabas, crack. A ver si hay alguno por aquí que haga un poquito la tirada. Había más de uno. Yo os tengo que decir que es verdad. Yo acabé el entrenamiento que es que lo veía muy poco funcional, tío. Porque es que no tenía ningún tipo de energía. Digo, si es que aquí ya estoy tirando por tirar. O sea, cuando ya llego a la máquina Hammer para superior, o sea, el inclinado. Es que estaba con 20 por lado, tío. Digo, es que esto no sé qué sentido tiene. Dice uno, ahora le toca a Antonio. Estaría muy bien, ¿eh? Se lo podéis decir a más más que pruebe la rutina. Ya la tiene ahí. Que le tire un try a ver cómo acaba el bicharraco. Sí, pero es lo que dice. Por ejemplo, este chaval dice, este entrenamiento solo lo aguanta bien un ciclado. Bueno, es que ni eso. Al final te das cuenta que una persona que utiliza química también sus pesos y sus cargas son más altas. Sí que es cierto que puede tener muchas más reservas y, digamos, más resistencia y más durabilidad durante el entrenamiento. Pero igualmente es una locura. Es una locura, ¿eh? Yo, vamos, yo os animo a quien quiera a que lo pruebe porque, vamos, acabé miserable, tío. O sea, acabé haciendo... Esto, por ejemplo, sí que me gustó. Dice, el calentamiento me ha convencido. Porque dije en el principio del vídeo, voy a tener que calentar bastante para ir a por el 5x5. Hice dos series y la tercera ya era la efectiva. A ver, porque es que la máquina esa no me la esperaba, tío. Claro, es que esta máquina que veis aquí pesaba como el demonio. Porque aquí os lo pongo, ¿sabes? Aquí os pongo que en esta Tecno Gym, en inclinado, con 60 por lado, me hago 7 repes. Y aquí con 40 me estaba sacando 5, ¿sabes? O sea, fíjate la diferencia. Estamos hablando de 20 kilos por lado menos y menos repeticiones. Esta máquina, tío, yo no sé quién la hizo, la hizo el diábolo. Y luego me acuerdo que aquí, que era ya esta de tríceps, tío, aquí ya estaba tirando por tirar, tío. O sea, y está igual. O sea, si es que estaba tirando unos pesos... Bueno, a ver, 10 kilos, pero no era para nada eficiente, tío. Luego las laterales con 6 kilitos. Este de hombro me bajé del barco porque ya iba con 15 por lado. Y digo, tío, no le voy a poner 10, ¿sabes? Digo, pues es que ¿qué estoy haciendo con 10 kilos por lado en press militar, macho? Pues estaba ya agotado. Es que llegaba al fallo máximo. O sea, cuando digo que es el fallo máximo es que se me apagaban los músculos. O sea, fijaos. O sea, no es la típica serie que la puedes pelear porque tienes energía, pero finalmente no, tal. No, no, es que cuando la bajaba ya... ¡Puf! Se me desplomaba todo, tío. Mira, mira, abajo. ¡No puedo, no puedo, no puedo! Y ahí ya está. O sea, es que la barra... O sea, yo intenté subir y la barra ya se me tiraba para abajo. O sea, como que el músculo ya no podía sostener, vamos, ni un lapicero. O sea, alucinante. Y de estas tuve unas cuantas, ¿eh? Tuve bastante de este estilo, tío, durante todo el entrenamiento. De coger y desplomarme, tío. Yo no sé los pesos que muda Andoni. Porque no me acuerdo. Pero sé que tira bastante pesado. Pero también es cierto que sus repeticiones son bastante meh. O sea, yo cuando... Yo cuando entrené con Andoni le voy a hacer que haga bien las repeticiones y todo. A mí que haga esta mierda de hacer así o cosas así que se le ven en los vídeos. Olvídate. O los remos estos que hace así, que se queda a mitad de recorrido y... No, no. O sea, yo ahí sí que, por ejemplo... Claro, yo voy a jugar mi baja. O sea, yo no voy a dejar que me haga repeticiones de mierda. Porque es que, claro, tú fíjate el nivel al que entrena. Metiendo mucho peso, tantas series, tanto tal. Que también estaría bien que hiciese un entreno como este que he hecho yo. Es decir, mostrando todas las series y todas las repeticiones. Porque claro, eso no sale. Para ver realmente... O sea, ver realmente el entreno. Es decir, que este tío realmente entrena así. Que realmente hace las series que dice y hace las repeticiones que dice. Porque es como que yo puedo alardear de que voy a 5 series y a 12 reps. Pero claro, si en los entrenamientos meto cortes, hago una edición. Yo puedo hacer creer a la gente que soy Jesucristo entrenando y realmente no. Por lo menos, a ver, yo no lo dudo. Pero por lo menos para ver exactamente cómo hace todo, tío. O sea, cómo mete los pesos, cómo hace todas las repeticiones que tiene que hacer. Pues mirad, vamos a verlo. Este es, ¿no? El de la banca. El de la banca que vimos con... Vamos a ver. La banca evidentemente la deja. A 8. Vale. Quitando esto. Porque esto es su progresión. Esto seguro que lo ha hecho bien. Aquí. Superior. Mínimo tienen que caer 14. Claro. 14. Vale. 3. ¿Cuánto peso lleva? 50 kilos, ¿no? No lo va a ir a chaval. Pero todavía esto es totalmente entendible. Ha hecho la banca. Se ha ido al press superior. Totalmente legal. Vale. Se tira la pesada a 14 reps. Uf. Es que es lo que te digo, cabrón. Después de esta serie que te ha reventado el pectoral, le queda literalmente historia. ¿Sabes? Historia de... Del gimnasio por hacer. ¿Qué p*** la madre? Creo que me he hecho 17. Al menos nos van a quedar más cortas antes de lo previsto. No, no. Pero ya se lo he dicho al director que como no traigan las de 60, que las compro yo. No pasa nada. Las compro, que las compro. Vale, ahora con 40. Bueno, ahí ha pegado un corte. Vale, gente. Primer press acabado. Vale, nos ha dejado solo tres series. De las cinco que dice que hace y dudosa la tercera. Porque ha pegado un corte. Que lo mismo es porque era de la otra tal. Pero es lo que os digo. Andoni, entreno. Quiero entreno completo. Todas las series, todas las repeticiones como yo he hecho. A cámara rápida. Muy buena. Mucho quemazón, la verdad. Y bueno, las dos primeras las he hecho con 50. Pero me pasa como me ha pasado siempre. O sea, la primera hago récord, por así decirlo. Hago muchísimas repeticiones. He hecho 17. Y para la segunda creo que me he hecho 8 o 10. En plan que he bajado el rendimiento en picado. Que es normal. Pero bueno, eso me hace, me obliga a que he hecho una serie más con 50. Entendéis lo que os digo, ¿no? O sea, que queremos, queremos ver legal. Oiga, ha dicho, la segunda de 50 me he hecho 8. No la hemos visto. No la hemos visto. ¿A quién ha visto la segunda de 50? Porque solamente hemos visto una. La siguiente ya era con 40, ¿no? Míralo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás herido, Andalí? Muéstrala. Vale, primera. Presmilito. Ahí va. Tirándose la pesada. Primera serie. Vale. Es que llega al absoluto fallo, tío. O sea, ¿cómo continúas, tío? O sea, si esta es tu primera serie, ¿cómo metes cuatro más, cabrón? Llegando al absoluto fallo. Es que me parece increíble, tío. O sea, descansos de 10 minutos. Creo que te digo, tío, ¿cómo haces cuatro series más después de esa? Si yo ya me podría ir para el siguiente ejercicio. Aunque ponga que están revisiones que esté rota, es que están cambiándole la tapicería. En plan, el cojín pues estaba... Andalí, Andalí técnico, con su ingeniería. Mecánico. Vale, ahí va la siguiente. Va ligero. ¿Ves? Se ha hecho cuatro, brother. Y se le caía encima ya. No me jodas, tío. Se hacía cuatro y se le caía encima ya. A ver, vamos a ver. Tres. Dos. Tres. Y ya le costaba. Tres y ya le costaba. Cambio de plano. Uno. Dos. O sea, va mucho más ligero que lo que hemos visto antes. Ya no puede. ¿Cuántas ha hecho aquí? El cambio ese de plano es imposible. Porque ya hemos visto que aquí se le venía encima la máquina. O sea, mira cómo va de ligero. ¿Ok? Y aquí vuelve a ir igual de ligero. Esto sería otra serie, entiendo, ¿no? Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Si quitas reps. Claro, esas las contamos. Vale. Lleva tres. He visto solo tres, Andani. Y muy dudoso, ¿eh? Déjame decirte. Todo muy dudoso. Dos. Tres. Que es evidente, porque va a decir, pues es que es para el vídeo, para que no dure mucho y tal. Pero claro, entendible. Pero ahora queremos ver todo. Todo. Todas las repeticiones y tal. Pues claro, yo he hecho todo entrenamiento, tío. Y claro, ahora ya me entran dudas. Así tenemos un buen, una buena, por así decirlo, conexión, ¿no? En el sentido de que respondo a las acusaciones. Vale. Vale, chiquita reps, se viene abajo. Amigos. 20 segundos. Esto no sé a la que están haciendo. Están haciendo a lo mejor otra... Un cluster o algo. Ya lo he dicho. Yo los días después del entreno de Andori estaba reventado. De hecho, el martes no fui a entrenar y cuando quise ir el miércoles, me dolían hasta las dorsales, tío. Claro, de tanto press, tú date cuenta que se activa también el dorsal. Tanto press, hice cuatro o cinco presses. Sí, fui con los dorsales. Aún así, entrené bien, ¿eh? El miércoles. Pero me costó. Da cuenta que estoy en déficit también. Este tipo, ahora mismo, de déficit va poco. Otro ejercicio culminado, finalizado, finiquitado. Que me faltan. Me faltan series, me faltan reps, Andoni. Me falta todo. Llevo el pecho, la verdad. Es que además es eso, tío. Como entrena al... Es que al absoluto fallo. O sea, cuando yo hago una serie de este estilo, a mí no me quedan ganas de prácticamente caminar, ¿sabes? Y este c*** dice, no, cuatro series más de quince repeticiones cada una. Bastante bombe. Vamos a por el siguiente. Nos queda un press. Vamos a ver un press inclinado muy poco. No sé si estará libre. Ya, el tipo va con unos pesos que son una locura, tú. Yo aquí estaría tirando ya con los veinte por lado de niña. O sea, como sea lo que descubrimiremos ahora. No he dicho nada. Aquí ya va un poco más ligero, ¿no? Veinte por lado nada más. Hombre, ya me lo creo, ¿no? Ahora es cuando le suba cuarenta. No, pues este press lo están siendo bastante inclinado, ¿eh? No lo hizo tan inclinado como en este yo. No, la verdad que ha ido facilito. Podría meterme más peso, pero me gusta encarar las series así, en plan un poco más ligeras, pero muy controladas. Buenas sensaciones. ¿De cuánto es el de dentro, tío? De diez también, ¿no? Sí, dos de diez. Vale, esto es creíble. Acabe, perfecto. Ya hemos sacado todos los press de la jornada. Y ahora vamos ya un poquito a jugar. Bueno, no, no hemos sacado todos los press. Si nos referimos a press, aún queda un press francés. Ya hemos hecho todos los press de pecho, también de hombro. Y ahora vamos a hacer contract. Vale, aperturas, que aquí me da igual. Luego ya empieza con las de laterales. A ver, aquí ya digamos que en este punto, al final, puedes hacerlo, pero porque ya lo haces, pues eso, con pesos que a lo mejor son más bajos de los que podrías por el cansancio. Pero igualmente tiene, o sea, quiero que muestre todo el entrenamiento. Yo aquí, de verdad, no entiendo a la gente que levantáis tanto peso. Veo a la gente hacer laterales relativamente bien hechas. Con 24 kilos, 26 kilos. Joder, yo voy con 15 y voy jodido ya, madre mía. Es que, en su décima, en su día, yo he podido levantar más que esto y tampoco sé cómo lo hacía. No sé si por qué me salía inconscientemente trampear un poco más. No sé. Ahora sí que es verdad que las hago muy, como decirlo, muy localizadas. ¿Sabes? Entonces, no me sale, puedo así decirlo, trampear, aunque quiera. ¿Sabes? Es lo típico de que entrevistáis tanto una técnica que luego el hacerla mal no sale. Pues me pasa un poco. Bueno, aquí es lo que os digo. Aquí al final ya no son los preses, que yo lo digo más en los preses, porque ahí es que, tío, sacar 5 series de preses en un ejercicio con el peso que está es lo más dudoso. Y claro, hemos visto que han faltado ahí muchas reps, muchas series. Entonces, estaría bien que lo mostrara. Y luego aquí es que al final es lo que os digo. Yo este tramo del entrenamiento lo hice con pesos de mierda y haciendo el ejercicio tal. ¿Qué algo hará? Pues hombre, algo hará. Pero aquí ya por poder hacerlo, puedes hacerlo. O sea, ya aquí no es tan complicado. Porque ya son otros grupos musculares. Pero yo sobre todo lo del precio. 25 por lado, tú. Flipas. Después de la tralla que lleva. Yo aquí llevo el tríceps ya que estaba ya diciendo que suelta, suéltame el brazo, hostia, que me sabes, coño. Tenía el tríceps ya que se quería ahí. 7, la última se ha complicado. Bastante pesadita, bien. Ahora ya le bajamos los 5 por lado y empezamos a jugar con 20. Vale, a jugar con 20, dice. ¿Cuántas ha hecho? No llega a las que tiene que llegar, ¿eh? Bueno, ahí faltaron... Que lo hace por el vídeo, ¿eh? Pero el próximo... Queremos uno de empujas completísimo. Todo, 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 todo. Bueno, esto ya son abdominales, ¿no? Ah, se va a hacer abdominales y luego continúa con tríceps. Igual de... Aquí él hizo solamente dos de tríceps. Yo tuve que hacer tres. Bueno, este día a lo mejor estaba un poco, ¿no? Bueno, no, ni quedas retado a hacer tu propia rutina full completa. A subirlo a YouTube. Todas las reps, todas las series apuntadito. Que yo luego pase revisión y vea que me cuadre. Vale. Llegar al fallo y al siguiente ejercicio meterle pesado es algo factible para un natural. A ver, es que va a depender mucho de... Cuánto peses, cuánto comas, cuánto descanses entre series. A ver, pero yo es lo que os digo. Una vez llegas a un fallo como los que llega Andoni varias veces... Otras, es que claro, mantener ahí el nivel me molaría verlo. Pues todo completo.